Hola, me llamo Blanca Rovira y vamos a hablar de Conseling, que es una de las técnicas de comunicación. Teníamos unas leyes básicas que es imposible no comunicar, lo importante no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor y la responsabilidad de este entendimiento es del emisor. Aquí tenemos que añadir en el Conseling que es fundamental el tener un interés genuino y verdadero por la persona que tenemos delante, un respeto a su libertad total y absoluta. Dentro de los modelos de atención en la consulta hay que destacar el que utilizamos ahora, que es el modelo relacional, que perciba a la persona como capaz de decidir lo que quiere hacer. Tiene los recursos suficientes, tenemos que darle información, pero es ella la que va a decidir, a veces de manera consensuada. No podemos imponer y no podemos decir, como ya te he informado, es tú el que tiene que decidir. Así pues el Conseling es un modelo de relación de ayuda entre una persona que necesita que la apoyes o que la ayudes, que puede ser un duelo, que puede ser una enfermedad y el Conseler que es la persona que va a ayudar, el profesional, trabajador social o lo que sea. Y es un empoderamiento de la persona para que ella sea la que decida. Según Carl Rogers, el individuo tiene la capacidad suficiente para manejar su vida, para decidir. El hombre en sí es una persona positiva, activa, quiere mejorar, quiere hacerlo lo mejor posible y cada decisión será en conciencia lo que él quiera decidir. Detrás de cada comportamiento hay una necesidad, hay un sentimiento y ese sentimiento y esa necesidad es lo que tenemos que descubrir con el Conseling. En las actitudes estará la comprensión empática, ponernos en los zapatos de esa persona, una aceptación incondicional, decida lo que decida, según sus sentimientos, según sus necesidades. No es que a mí me parezca bien o que yo decidiera otra cosa, es lo que ella en conciencia quiere decidir y tenemos que ser auténticos, tenemos que ser, tenemos que sentir, tenemos que transmitir que lo que somos, que somos auténticos, que lo que estamos diciendo es lo que estamos sintiendo. No podemos intentar engañar porque se nos va a ver el plumero enseguida. Dentro de las habilidades, la comunicación asertiva, el ser capaces de decir lo que estamos diciendo y comprobar lo que estamos diciendo, habilidades de autorregulación, de bajar la reactividad cuando la tengamos que bajar y la búsqueda conjunta de una solución a los problemas. Todo esto se basa en una escucha activa y escucha activa tenemos dos orejas para oír y una boca para hablar. Tardamos dos años en aprender a hablar y toda una vida en aprender a escuchar y eso es lo que tenemos que fomentar en esta relación de ayuda. Entonces en el counseling diríamos que tenemos tres frases. Una primera fase, el escenario real. Con esas habilidades llegamos a qué es lo que está pasando, qué sucede, qué estoy sintiendo, qué me pasa. Llegaremos con eso, una vez descubierto, a un escenario deseado. ¿Qué quiero que ocurra? ¿Qué cosas dependen de mí para que yo pueda modificarlas? Porque si no depende de mí, poco puedo hacer. Y para llegar de ese escenario real a ese escenario deseado necesitamos un plan de actuación. ¿Cómo atravesamos ese laberinto? ¿Cómo decidimos llegar a lo que queremos llegar? Para entenderlo siempre es mejor, después de leer las reglas básicas del counseling, que no juzgar, ser empático, no aconsejar, no tomar responsabilidad del problema del otro, porque el problema es del otro, no es mío. Yo le puedo ayudar a que él busque. No interpretar las situaciones y concentrarnos en el aquí y ahora y en los sentimientos de la persona. Podemos pasar al primer ejemplo que sería el paciente que te dice, preferiría morirme antes que continuar así. ¿Qué le habré hecho yo a Dios? Y nosotros, con muy buena intención, decimos, no diga eso, hombre. Este señor se queda como diciendo, ¿quién me escucha? Sí, a veces a lo mejor quieren hablar de la muerte y no tienen a nadie con el que hablar. Le podemos a lo mejor ayudar con frases como, usted cree que ha hecho algo malo y Dios le castiga. Te dirán, hombre, no, yo siempre he sido correcto, siempre he procurado hacer el bien. O, usted se está preguntando, ¿por qué le ha sucedido la enfermedad? Él te podrá a lo mejor, eso le da pie a que él te pueda continuar hablando. Otro ejemplo, cuando te dicen, es que me siento sola, me dicen que descanse, llevo dos meses ingresada, no vienen mis hijos a verme, son unos hipócritas y siempre estamos nosotros que decimos, no, hombre, no, me tiene a mí, me tiene a mí, a mí no me quiere para nada. O cuando le dices, no, hombre, todos los hijos son iguales. No le puedes insultar a sus hijos. ¿Cómo le puedes ayudar? Pues a lo mejor diciendo, Rosa, entonces necesita la visita de sus hijos. Y ella te dirá, sí, pero no pueden venir a verme, están trabajando, tienen niños pequeños, hacen lo que pueden. Y con esto hemos terminado, hemos visto unas pinceladas del conserlín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!